Hablamos de el CEDES que ha sentado una denuncia formal ante la Fiscalía por vacunación irregular a una pareja. El director del Servicio Departamental de Salud en horas de la mañana llegó hasta la Fiscalía para presentar una denuncia por vacunación clandestina, a raíz de denuncias de una pareja que habría recibido la dosis de la Sinofar y que no pertenecerían a la primera línea. Hemos terminado la investigación preliminar que hemos iniciado el día ayer después de esta denuncia que inició en redes sociales respecto a la acusación de que había habido el beneficio a algunas personas que no correspondía a la vacunación. Primero que nada, indicar que el Servicio Departamental de Salud ha estado haciendo un estricto control de seguridad en base al alineamiento nacional en ese marco del plan de vacunación. En esta situación de la investigación preliminar, lamentablemente se ha encontrado a una funcionaria del sistema público que ha incurrido en influencia indebida, manejo de falsedad ideológica y además como atentado a la salud pública, que ha ingresado a dos personas dentro de un listado de personal de salud que no corresponde y que de esta manera ha perforado los controles del punto de vacunación remanso. La intermediaria para que ellos recibieran la vacunación fue una funcionaria del Servicio Público con muchos años trabajando en el área y que permitió que esta pareja recibiera la vacuna contra COVID-19. Es la señora Viviana Benavides, es una señora que tiene muchos años de servicio pero que lamentablemente nosotros no vamos a socapar ningún acto o delito que atente contra la salud. Estamos haciendo en este momento nosotros presentando la denuncia ante el Ministerio Público como corresponde ante esta funcionaria por haber incurrido en estos delitos atentados a la salud pública, de falsedad ideológica y además de manejo de influencia de manera indebida. No es posible, no podemos entender la necesidad de poder violentar una situación así más aún viniendo de una persona que es funcionaria. Ha ingresado a dos personas en el listado de funcionarios. Estas dos personas que se han beneficiado no son personal de salud de ninguno de los sistemas ni públicos ni privados ni de la seguridad social. Y la denuncia va contra esta funcionaria y contra todos aquellos que estén implicados en haber de alguna manera ayudado para que esta situación ocurra.